Fernando Hoyos Romero, gerente general de la Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, notificó que las pérdidas registradas en las últimas ocho semanas debido a la inactividad económica que ha desatado esta pandemia asciende a los 12 millones de dólares, aseverando que las primeras solicitudes de reservación de arribos de cruceros empezarán a partir de julio. Explicó que hace días se emitió una circular de recomendaciones y orientación para sesionarios del recinto portuario y prestadores de servicios ante esta época ciclónica que inició el pasado 15 de mayo y, por otro lado, el seguimiento sobre cómo restablecer el arribo de cruceros. Por el mes de junio no hay un solo arribo confirmado. Es muy probable que empecemos a recibir solicitudes ya confirmadas de arribo para el mes de julio. Entonces, vamos a aprovechar esta etapa para sanitizar el puerto, sanitizar las áreas, establecer las nuevas medidas de distanciamiento social y de higiene personal en lo que se desarrolla una vacuna o un tratamiento para el COVID-19. Destacó que las pérdidas económicas registradas en la actividad del turismo náutico en las últimas ocho semanas, debido a que la mayor parte de las actividades portuarias están paralizadas, asciende a los más de 12 millones de dólares. Hasta el momento las pérdidas económicas ya suman más de 12 millones de dólares, tomando en cuenta los ingresos y las inversiones que realizan tanto las líneas navieras como sesionarios, prestadores de servicios y hasta el más pequeño de los empresarios que operan el puerto de manera directa e indirecta. Puntualizó que el impacto económico es serio y con características sin precedentes, así que no resta más que el prepararse para el reinicio de la temporada, esto en cuanto lo indiquen las autoridades sanitarias. Con imágenes de Noia Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.